El desempleo juvenil es una de las grandes preocupaciones de los mandatarios europeos. Esta semana la canciller alemana reunió a los ministros de trabajo de la Unión Europea y a casi una veintena de jefes de Estado y de Gobierno para afrontar este problema que afecta especialmente a nuestro país. A los 6.000 millones de euros que ya decidió Bruselas destinar a paliar este problema hay que añadir ahora 18.000 millones más pactados en Berlín el miércoles pasado que irán a parar a las pequeñas y medianas empresas que contraten a jóvenes. Un equipo de los reporteros ha estado en Paterna de Rivera, en la provincia de Cádiz, el municipio con más paro juvenil de Andalucía. Allí hemos podido comprobar el drama que viven a diario muchos jóvenes desesperanzados. Europa, 6 millones de jóvenes menores de 25 años no encuentran trabajo. España, la tasa de paro para esa edad se acerca al 60%, casi un millón de desempleados. Andalucía, más de 200.000 jóvenes sin empleo, un 65% de paro juvenil. Cádiz soporta las cifras más dolorosas del país y concentra en la comarca de La Janda los peores datos. Paterna de la Rivera es el epicentro de los pueblos de España y, por tanto, de Europa, del desempleo juvenil, donde alcanza un nivel insostenible que llega al 70%. Ese porcentaje tiene rostro, nombres y apellidos, planes, ilusiones, enfados y desesperanza. Porque la vieja Europa no da trabajo a sus jóvenes. Estamos, digamos, en el foco, yo creo que somos el pueblo con más desempleo que hay en Andalucía y eso implica que seamos el pueblo con más desempleo de España, seguramente. Y, pues, es un poco desanimado, ¿no?, por verte en esta situación, por ver que te has estado formando y aún así no tienes salida al mercado laboral. Y, bueno, las medidas tampoco se ven tan efectivas. O sea, todos los días nos anuncian medidas contra el desempleo, pero, sin embargo, cada día vemos también más recortes. Vivo con mi pareja. Actualmente, pues, ella está en desempleo y yo igual, que llevo ocho meses. Ella tiene formación. Mi pareja tiene formación, ha estudiado administración y finanzas y tiene también, relacionado con el tema del turismo, hostelería, turismo. En fin, ahí estábamos los dos intentando buscar un puesto de trabajo. Ya no buscamos de lo nuestro, sino buscamos de lo que sea que podamos hacerlo con nuestra formación. La verdad, muchas veces digo, yo no sé por qué trabajo social es de vocación. Yo lo estudié porque me gusta trabajar con gente, con colectivos más necesitados y eso. Pero, ahora mismo, como está la situación, es uno de los empleos que menos salida tiene. Y es cuando más lo necesitan, ¿verdad? Porque hay más gente necesitada, hay gente con problemas y hay que ayudar. Pero lo veo todo negro. Con el paro que hay es como una sensación de que nos están echando. Hasta que no haya empresas en este pueblo o cercanas. Paterna siempre se ha llevado la agricultura y la construcción. De ahí siempre ha sobrevivido. Y como la construcción se ha venido a pique, pues es lógico. Es lógico que tengamos ese nivel de paro. Paterna de la Ribera tiene 5.662 habitantes, según los últimos datos del censo. Es un pueblo de la comarca de la Janda Gaditana, eminentemente agrícola y ganadero, y se encuentra en la ruta del toro. Es popular por ser uno de los lugares donde se cría el toro de Lidia. La comunidad está conformada por 8 municipios. Barbate, Bejer, Conil, Benalú, Medina, Sidonia, Paterna, San José del Valle y Alcalá de los Azules. Cuatro de ellos son Janda Litoral y cuatro de ellos Janda Interior. De los ocho municipios, los porcentajes más elevados de desempleo juvenil precisamente están en el pueblo mío, que es Paterna, seguido de Bejer de la Frontera, igualado con Benalú, y a continuación San José del Valle. Pero los índices y los porcentajes son prácticamente similares. Este pueblo de Cádiz es la cuna de la petenera. Parlo flamenco de versos que suelen ser melancólicos y tristes. Pero los jóvenes de Paterna no lo son, aunque sí realistas ante una situación de paro sostenido que les ata a un ajustado modo de vida sin expectativas a medio plazo. Veo mi pueblo y lo veo mal, mal porque no hay trabajo. Pero yo siempre intento ver los recursos más posibles para encontrar trabajo. Pues intentar irme donde pueda. Si me tengo que ir a otro pueblo o a otra ciudad, me tendré que ir a buscar trabajo. El perfil que tenemos de joven desempleado es el que en su momento con el boom inmobiliario dejó de cursar las enseñanzas obligatorias y se fue a trabajar a la construcción. Y tenemos otra parte de jóvenes que a raíz del desempleo ocasionado por la construcción se han dedicado a formarse. Es cierto que tenemos una generación ahora bastante preparada. Y en la comarca también me consta por los expedientes, por los programas que tenemos en marcha. Sin embargo, no encuentran las oportunidades que por la coyuntura económica que estamos atravesando pues no pueden desarrollarse profesionalmente porque no encuentran empleo. Y de hecho muchos de nuestros jóvenes están teniendo que ir fuera de España. Yo dejé los estudios a los 17 años por motivo de eso, del trabajo, que en la construcción se ganaba muy buen suerdo. Yo tampoco era muy buen estudiante, que digamos. Me llamaba mucho la atención el trabajar lo que veía aquí en el pueblo. Todo el mundo con su buen puesto de trabajo en la construcción ganando muy buen suerdo. Y yo pensaba que con esa edad que eso era el futuro. Pero ahí no tenía yo el conocimiento que tengo hoy en día porque no pensaba en la formación, que yo creo que es muy importante. Mi hermano tiene 25 o 26 años, no lo mismo, no me acuerdo. Y está en paro. Se fue a la construcción y fue a pique, como todos los demás. Y ahora mismo está en paro, con un niño y... La conciencia de la formación aquí ha estado muy olvidada. Muy olvidada durante mucho tiempo. Parece ser que con el tema de que el alumno se ha encontrado una pequeña salida en una empresa o echando un cable en la empresa familiar o en todo esto, todo relacionado con el tema de la construcción, ha estado muy olvidada. Pero ahora mismo los chavales están concienciados de que sin estudio, sin continuidad de estudio, prácticamente la posibilidad de incorporarse al mundo laboral es nula. Eso está claro. No hace falta demostrarlo ni con muchas cifras ni con ningún tipo de estadística. Tengo 28 años. Estudié empresariales en Cádiz. Y bueno, después de terminar la carrera estuve trabajando seis meses. Y viendo que luego no salían más ofertas de trabajo, pues decidí volver a estudiar la licenciatura. Todavía estoy en ello. Y bueno, en este tiempo pues tampoco he encontrado ningún puesto de trabajo que se adecue a lo que he estudiado. Y ahora mismo pues en desempleo. Estoy también formándome en un curso de comunicación en lengua de signos. Y bueno, pues mientras tanto hay... Yo siempre he dicho que la formación, pues bueno, nunca está de más. Y bueno, aunque sea en otros campos un poco distinto de lo que he estudiado, pero bueno, te puedes abrir también puertas a otros puestos de trabajo. ¿Qué competencias creéis que son buenas o nos pueden favorecer para la búsqueda de empleo? ¿La experiencia? ¿La experiencia? ¿La experiencia buscando empleo o la experiencia en un trabajo? Juan Carlos es un profesional que recorre los pueblos de La Janda intentando orientar a los desempleados en la búsqueda de empleo. Es muy frustrante, es muy frustrante. Hay mañanas que vienes al trabajo y a veces vienes hasta con un pellizco porque sí, porque cuesta trabajo. Y no puede estar uno en situación, ¿sabes? Hay que estar intentando motivar un poco y no presentar a ser realista, pero sin tampoco crear falsas esperanzas. Hay una generación muy preparada de jóvenes, pero hay otra que es el colectivo que mejor dejó los estudios, que se dedicó a la construcción, que ahora ha vuelto. Y que sí que es verdad que te sorprende que una persona joven te diga, yo el currículum no lo he utilizado porque esto no se utiliza. Eso te lo puede decir alguien que lleva 20 años en la construcción, que te diga, pero yo esto no me ha hecho falta nunca, pero te lo dice también una persona joven y no conoce los portales. Entonces yo sí creo que se avanza y se avanza bastante, aunque esté la situación como está, pero esto algún día cambiará. Entonces todo lo que vayamos haciendo y adelantando, sobre todo con ese colectivo. Después es verdad que hay otros jóvenes muy preparados que ya llegan a un punto que dicen, bueno, hemos llegado hasta aquí, ¿qué más puedo hacer? Siempre piensas que la formación, pues bueno, nunca está de más, pero también es verdad que tiene un límite, que llega un momento en que lo que quieres es trabajar, no seguir formándote. No es que llegues a un cupo, pero sí que llegas ya a un tiempo. Entonces yo, digamos, la salida que veo ahora mismo es buscar aquí algo y si no, pues irme fuera, a buscar, pues no sé, Alemania o Inglaterra o donde encuentre alguna oferta que me pueda interesar. Estuve seis meses en Alemania, en Baviera, y bueno, la experiencia bien, porque la verdad es que aprendes el idioma y me sirvió también para conocer un poco cómo se vive fuera de aquí de España, de Andalucía y las diferencias, ¿no? Cómo allí cuando terminas de estudiar prácticamente estás colocado con un puesto de trabajo y cómo aquí terminas de estudiar y o sigues estudiando no tienes nada. Hay muchos alumnos que han sido exalumnos de este centro que vienen aquí a orientarse, a intentar buscar una solución, porque claro, el sistema educativo siempre te ofrece posibilidades para poderse insertar uno con la edad que quieras. Eso también es lo positivo también de nuestro sistema educativo. Pues vienen, se intentan buscar una solución a su problemática cuando tienen 20, 21 años, 18, 19, cuando ya no es nuestra función, pero sí lo hacemos, en cierta forma, como deferencia a los alumnos de la localidad. Esto es así. El principal objetivo ahora de nuestra mancomunidad es el tema del empleo y poner en marcha programas y proyectos de los que los jóvenes se puedan beneficiar. También tenemos otro ámbito en el que trabajamos, que también les viene bastante bien a los jóvenes, el tema de la formación profesional para el empleo. A través del CUAS se ponen en marcha una serie de cursos en todos los municipios. Ahora mismo en Paterna se está desarrollando el de lengua de signos, se acaba de clausurar uno de francés, de atención al público. En los otros municipios de la comarca se han puesto en marcha algunos de inglés, lengua de signos también en San José del Valle, monitor deportivo, etcétera, etcétera. Yo tengo 20 años y ahora mismo estoy en paro. Mi situación actual es en paro porque no hay nada, es que no hay nada, estoy buscando y ahora viene a trabajar de socorrista por cursos que he hecho y el año pasado también trabajé y este año espero trabajar en mí. Tengo el graduado de la ESO, también tengo un título de grado medio de actividades físico-deportivas. Mi situación ahora mismo, en paro como todo el mundo, aquí en el pueblo y estoy intentando también entrar de socorrista con mi compañero y por ahora no se encuentra mucho más trabajo. Yo vivo aparte con mi novia y yo también me he planteado de trabajar afuera, en extranjero, en el ayuntamiento había unas inscripciones para trabajar afuera y me he apuntado y si tengo la oportunidad de trabajar me iría sin problema, por cómo está la cosa, vamos a pensártelo. Yo aparte yo hago sapú, vamos, trabajo con mi suegro que es pintor y de ahí saco algo, no para ir, pero para comer, gracias a Dios sí tengo. No tengo ayuda ni nada. ¿Sin contrato? No, 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 no hay nada. Nazaré es diplomada en trabajo social. Tiene 23 años y solo ha trabajado 15 días desde que acabó la carrera. Es voluntaria de Cáritas, trabajo que hace por vocación. Lo veto negro, no ve que tenga luz. Más en un pueblo hay menos trabajo. Yo creo que en los pueblos hay menos recursos para la gente formada. Hay menos, no puedes trabajar de lo tuyo porque hay menos empleo y la verdad, cada vez que vas, por ejemplo, yo en Cáritas y viene gente contándome su vida, sé que hay gente peor que yo, pero eso es como si fuera una bomba hasta que explota y ya te explota y tú te crees que no vas a encontrar, que has estudiado para nada porque no vas a encontrar nada. Al no tener experiencia, pues siempre te retraen más porque todas las fuertes de empleo que salen, un año de experiencia, dos años, pero si yo nunca he podido trabajar, ¿dónde voy a conseguir esa experiencia? Es lo peor que yo veo de mi tema. Hola, buenas tardes. Venía a renovar la demanda de empleo. La construcción nos ha hecho muchos años porque nos ofrecieron unas oportunidades que han durado muy poco tiempo y entonces, ¿qué? Vemos probado lo bueno de tener un puesto de trabajo, prácticamente todo el mundo, toda la juventud, pero vemos ganar muy buen suerdo, pero a la vez nos ha durado muy poco. Eso nos ha hecho que nos embarcásemos la juventud en hipotecas, coches, etc. Y hoy por hoy la construcción ha caído tanto que no tenemos manera de seguir con nuestra vida anterior. Paterna de la Ribera, sin embargo, tiene futuro y muchas esperanzas puestas en un macroproyecto en el que trabaja desde hace años con inversores y que emana de este manantial, alrededor del cual se pretende construir un balneario de aguas medicinales y un complejo turístico que podría generar más de mil puestos de trabajo directos, más otros tantos indirectos, según los promotores. Este proyecto generó grandes expectativas, aunque su demora ha llevado a la incredulidad de los ciudadanos. Este proyecto sigue en marcha, lo que pasa es que es cierto que en su momento se vendió, bajo mi punto de vista, se vendió muy rápidamente y es un proyecto que lleva una burocracia importante que ha tenido que pasar por prácticamente todas las consejerías. A parte de que la legislación urbanística ha ido cambiando, nosotros hemos tenido que ir adaptándonos a esa normativa y es cierto que se sigue trabajando en el proyecto, lo que pasa es que nosotros desde el ayuntamiento no queremos generarle a la gente expectativa. Nosotros ya, en el momento que sea una realidad, entonces queremos trasladarlo y darle la oportunidad a la gente. Si tenemos la suerte de que se desarrolle, pues de que algunos de nuestros jóvenes y en general todos los vecinos del municipio, incluso de la comarca, puedan trabajar en ese macroproyecto que está previsto. Así pasan los días en Paterna de la Ribera, epicentro de ese terremoto de paro que azota a los jóvenes de este país, entre la desesperanza y la expectativa de que alguna vez cambie la situación. Pero no hay intención de esperar mucho más tiempo y los jóvenes no descartan marcharse en busca de oportunidades. Si tuviera que irme, me iría. Porque ahora mismo aquí no hay, no tenemos mucho futuro en este pueblo. Sí, claro, yo estoy dispuesto a marcharme fuera. Siempre y cuando me den un contrato de trabajo medianamente digno, yo me iría. Estoy dispuesto, además estoy estudiando el B1 de inglés para poder trabajar en un futuro fuera de España. Cuando ves la situación, todo lo que te rodea, el desempleo que hay, la desesperación de estar buscando y no encontrarás nada, pues la verdad es que sí que es frustrante cuando ves todo esto. Julián, Nazaré, Fernando, José, Vicente, como tantos otros jóvenes, ven incierto su futuro y se mantienen abiertos a abandonar algún día su pueblo, quizás para siempre. Mientras tanto, pasan los días entre los cursos de formación, los talleres de empleo, el voluntariado, algún chapú y la oficina del INEM. La crisis también influye en programas solidarios como el que desde hace 20 años organizan las asociaciones de apoyo al pueblo saharaui. Este verano han venido a Andalucía a pasar los meses de julio y agosto unos 1.100 niños procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, unos 4.000 en toda España. Son menos de la mitad de los que venían hace tres años. El programa Vacaciones en Paz se pensó para profundizar en las relaciones entre el pueblo español y el saharaui y mejorar la calidad de vida de su población infantil con revisiones médicas y control de la alimentación. En muchos casos, estos niños, por distintas circunstancias, acaban quedándose en su familia de acogida sin perder, eso sí, la relación con sus padres de sangre. Y así han nacido historias como las que hoy les contamos. Yo soy Avida Chech, vine de Vacaciones por la Paz en 96, me quedo aquí con una familia de acogida, que para mí ya son mis padres, Luis Douglas Alfaro y Paquete Martín Valdarrama. De niña, Avida fue acogida, como tantos niños cada verano, por una familia andaluza para que pasara los meses de más calor lejos de los campamentos de refugiados saharauis del sur de Argelia. Los viajes se repitieron durante varios años, hasta que ambas familias, la saharaui y la española, llegaron a un acuerdo para que Avida pudiera seguir aquí un tratamiento médico y terminar sus estudios. Estas imágenes son de 1998, cuando el futuro de la muchacha estaba todavía en el aire. Yo me gustaría que se quedara, pero yo sé que ella no se va a quedar. Ella es muy libre, ella si quiere se ponga la mano en el corazón y diga, pues me voy, me voy, que se queda, pues fenómeno. Pero es cuando, hasta que ella quiera. El deseo de su madre española se cumplió, y hoy Avida ha echado aquí raíces, se ha casado y ha tenido hijos, que son como ella, españoles y saharauis. Así se sienten también otros jóvenes que, por motivos dispares, crecieron con su familia y acogida. Hoy nos cuentan su historia. Empezó en todo con el hermano de Paqui, que pertenecía a la asociación. De los tres o cuatro niños que vinieron, él cogió a uno y lo compartimos prácticamente. Y a partir de ahí, pues ya, Avida desde que llegó... Con trece años. Con trece años. Aquí se ha casado, y aquí tiene a sus niños, y son nuestros nietos. ¡Piby! ¡Anda, qué bien! La primera vez fue de casualidad. Para mí el Sahara era un gran desconocido. Para acoger a un niño no se necesitan demasiadas cosas. Solamente seamos familias normales, como nosotros, ¿no? Una familia trabajadora, una familia que se va a implicar en la causa del pueblo saharaui. Que no se trate solo de decir, vamos a acoger a un niño saharaui, vamos... No, se trata también de que con ese niño tú descubras la realidad que está viviendo el pueblo saharaui. Eso no se toma a la carta, no se dice, no, yo quiero uno de tal manera. Si no, tú pides un niño o una niña, y al final, pues, se te asigna un chiquillo, ¿no? Nosotros, curiosamente, cuando fuimos a recoger a los niños, que entonces se daba en el parque de Mara Uliza, pues había uno muy pequeñito, que se reía mucho. Con una escarva muy grande. Tenía, sí. Tenía alopecia de alta. Y decía yo a mis hijas, digo, el chocado va a ser para nosotros. Y al final nos tocó el chocado. Nos tocó, nos tocó. Cuando llegué aquí, era todo nuevo, todo distinto. Y veía una piscina, el grifo, darle un interruptor, se encendía la luz. En vez de esperar los dos meses, yo me quedé allá para contarle a la familia lo que estoy viviendo. Mi hermana vino un año antes que yo, aquí a España, y me ha estado contando cosas, nunca he llegado a imaginar que sería esto. Todo asfaltado, playa, piscina tan profunda, con tanta agua, ¿a dónde sale esto? Yo para ir a una garrafa de agua, para traer una garrafa de agua de 5 litros, para mi casa, hacía 3 o 4 kilómetros, y venía cargado. Y ahora, de repente, encontrarlo todo en un sitio, pues es una impresión muy grande que te lleva. La verdad es que teníamos cierto reparo. Y es que a los niños, que vienen de una zona muy inhóspita, con unas carencias enormes, sobreviviendo de la ayuda humanitaria, traerlos aquí, a una ciudad, a enseñarles cosas que ellos desconocen. Luego después, cuando el niño a los dos meses tiene que regresar, nos pareciera que era como darle un caramelo, y luego después, cuando ya lo está degustando, quitárselo. Pero bueno, como hacía falta de echar una mano, y que era preferible que esos niños degustaran por primera vez un caramelo, a que no lo degustaran en la vida. Los niños, yo diría que todo, o si no todo, el 99%, quieren volver. Y cuando son muy pequeñitos, quieren volver y quieren venir, porque claro, aquí tienen lo que no tienen allí. Hay piscina, hay comida, hay juguete, hay todo eso, lo que allí no tenían, entonces al principio. Pero los niños, quieren volver con su familia, aquella es su familia. Mi familia toda conoce los campamentos de refugiados, y que decirte yo que no hayáis escuchado, quizás ya viven en un desierto inhóspito, un desierto pedregoso, un desierto que no es bonito, parece un poco más romántico por la noche, cuando las estrellas están arriba. Pero claro, romántico para verlo de visita, como lo vemos nosotros. Cuando ves la realidad en la que viven, la verdad es que se te viene el alma a los pies. Nada más que puedes, yo solamente mi palabra para definir, los campamentos de refugiados es la nada. La nada. Antes sí, no había ni frigorífico una vez, ahora ya algunas casas, no todo el mundo, no todo el mundo, algunas tienen, pero solamente funcionan con gas, casi se le bombona ese grande, un poquito. Y claro, a lo mejor, una vecina que tú al lado, tienes su frigorífico, tú ahí, guardas tu carne, guardas tu agua, sabes que todavía la gente entre ellos se llevan bien y ayudando entre uno y otro. Ha dado una evolución enorme, nosotros cuando fuimos había cuatro AIMA, como yo digo, ahora hay muchas casas de adobe, ya hay tiendas, ya hay cosas, y se nota la familia que ha tenido dos o tres niños de vacaciones en España, bueno, pues aquí ya reciben muchos regalos, porque la gente de aquí, tú sabes cómo son. Cómo te reciben las familias cuando vas a verlo, las madres en particular, vamos, no saben cómo besarte, te abrazarte, llorarte, porque es que es algo, algo impresionante. Ellos son egoístas, ellos no son egoístas, al contrario, son ejercicios que hacen tremendo, porque es que tú no lo harías, tú vas a dejar a tus dos hijos, a la aventura, dos meses, se montan en un avión, que tú sabes lo que puede pasar, con quién van a estar, si le va a pasar algo, una desgracia. Yo es que tampoco lo haría, y sin embargo ellos lo hacen, porque saben que mejora para sus hijos. yo me quedé aquí, porque en los campamentos me ha salido como una alergia o algo en las manos, y también estaba con problemas de estómago y eso, me quedé por las revisiones y eso, y hasta ahí me ha quedado ya para estudiar y eso. Primer año es difícil porque está acostumbrada, la gente ahí siempre está diciendo, y es que están haciendo ahora mi madre en el Sáhara, es que están haciendo mis hermanos, es que están haciendo mis amigas, ¿sabes? Se ahí contrajo la polio antes de tener un año de vida. Le operaron de los tendones de una de las piernas en motriz, y cuando se recuperó volvió a los campamentos, y ya fue cuando se quedó con nosotros, ¿sabes? Desde entonces aquí, él no ha vuelto a los campamentos, no ha vuelto por motivos, por recomendación médica. Cuando vine aquí a España, justo para entrar en primaria, y llegué a secundaria, entonces ya decidí hacer bachillerato, y después la carrera, ¿no? Mis padres me han presionado mucho para que estudies la carrera, para poder tener un futuro mejor, y más con la enfermedad y eso que tengo, para poder tener un futuro mejor. Los momentos duros al principio, el contacto por primera vez con la enfermedad, en un niño tan pequeño. Tenía miedo, tenía miedo cómo iba a ser mi vida a partir de ese momento, o la reacción de las niñas. Bueno, después se fue solucionando todo, y las niñas aceptaron muy bien, encajaron muy bien la llegada de Zahir. Por mis problemas estomacales y alopecia, Miguel me solicitó, me apuntaron al colegio, una vida normal también, los compañeros muy entregados conmigo, como era nuevo, vamos a enseñarles el idioma, y muy bien, me apoyaron en todo lo que es necesario. Saqué mi título de la ESO, y luego grado medio de aire acondicionado. Estuve trabajando en ella, comiéndonos, y muy bien, hasta el extremo de que él se independizó, con otros amigos, se alquilaron su piso, claro, la cuestión económica, él se quedó sin trabajo, y al final, bueno, pues se vino para acá, nosotros estábamos solos, ya mis hijos se habían todos independizados, casados, etc. Y, bueno, ya llevamos un año y pico aquí. Bueno, nuestra vida cambió, hay a todo, porque al no tener hijos ella, y los quiere como propios, aunque nosotros jamás le hemos ocultado ni su identidad, ni su naturaleza, ni sus padres, o sea, la hemos llevado para que vean a sus padres continuamente, no le hemos quitado nunca el vínculo de su familia, jamás, ¿no? La vida toda, hasta que la he casado, la he guardado y la he dejado. Y yo la quiero mucho, la vida para mí es, es mía, y son mis nietos. Yo, gracias a Dios, tengo mi familia, tengo a mis padres de acogida que me ayudan mucho. Y, claro, lo que diga mi padre va a misa, y mi padre dice, ese rojo, yo digo, rojo. Ahora estamos un poquito más mayores, y ya está, estamos luchando, a ver. Yo no quiero bien los mayores, ni nada, siempre bien los jóvenes y fuertes. Yo, la familia que tengo allí, no lo olvido, ¿no? Pues mi familia, donde nací, ¿no? Que es el Sahara. Pero bueno, ya llevo aquí mucho tiempo, y aquí, vine aquí, bueno, soy uno más, Desde la familia de aquí, ¿no? Desde el primer día, vaya, que no, que no es que venga y dice, mira, este chaval que ha venido aquí para estar un rato con nosotros, pero no, no, vine aquí, me ha acogido como un miembro más de la familia, vaya, que no soy un extraño. Yo creo que nos aporta muchas cosas, conocer a tanta gente, con tantas dificultades, que a la vez son tan solidarios, pues nos ha enseñado a vivir, claro que sí, de otra manera. Aprende a darle importancia a lo que realmente la tiene, y alegría y ratos buenos, muchísimos, muchísimos, pues la satisfacción de que tú no puedes ayudar, vamos a ver, tú no puedes salvar a todo el mundo, pero a uno sí. En caso de extrañeza, cuando vas por la calle, te dice, mamá, y entonces viene a la gente y dice, está brato, ni un deslí con alguien, lo ves tan morenito, pero nada, la gente que nos conoce, y al revés, todos son sus titas, y todos son familia. El mismo cariño te lo piden, el mismo precio que te dan, el valor, la chuchón de mi niño, mi niño, mi niño, pues no te queda más otra que te sale, que te sale del corazón, decirle mamá y papá, y la labor que hacen por ti también, eso no tiene precio. Yo lo doy gracias a Dios que tengo dos familias, eso poca gente lo tiene. Mucha gente te dice, tú eres de donde eres, yo digo del Sahara, la gente que conoce el Sahara o sabe algún tema del Sahara, te dice, ah, sí, el Sahara, la de los niños que vienen vacaciones por la paz, fíjate, mucha gente lo conoce por vacaciones por la paz, que sale la tele cuando los niños vienen. Yo me siento marroquino, yo soy saharau, yo soy saharau, marroquino, yo soy del Sahara y mi mujer es del Sahara. La vida cotidiana me siento más extraño, pero los raíces y lo que yo realmente quiero sentir y seguir sintiéndome es el Sahara. Eso es algo que corre por las venas y por mucho que te pinten, que te camuflen, después los gestos siempre van a ser saharau. Un día estamos aquí los dos. Dice mamá, me voy a casar, digo, ¿que te vas a casar? ¿Con quién? Dice, con una novia que tengo, digo, ¿dónde? Dice, en el Sahara. Y digo a mi silla, dice, fíjate tú nosotros de Pamela, con los tacones, allí por la arena, en el Sahara. Mira, hay que nos reír, me echamos un rato nomás que pensando en la boda, ay, madre mía. Pero ya dice que no, que se ha peleado. Bueno, pues encuentro una por aquí, por lo menos la pilla más cerquita. Yo también es muy difícil de poder hoy pensar cuál va a ser el futuro de los jóvenes saharaui, ¿no? Muy difícil. La gente por toda la gracia no conoce muy bien el, no sabe situar bien exactamente esta residente, ni el problema. La verdad no escucha hablar, pero anda confundido. Explicándole, me siento con ello, le cuenta siempre, sabe que la ocupación es siempre por temas políticos, por riqueza que hay allí, de fosfato, pescado, petróleo, y a raíz de ahí ya la huida de los saharaui a los campamentos refugiados de Argelia, y la gente se queda con pena para escucharlo. Yo los considero españoles, o sea que la realidad, yo tuve a mi tío que deteniente se fue al Sahara y salió de Corona del Sahara cuando se tuvieron que venir y cuando hablaba con él y eso, pues él se sentía indignado y eso porque creía que había traicionado a los propios españoles cuando salimos de allí, ¿no? Porque decían aquellos son españoles como tú y como yo. y se ha traicionado a esa gente. Yo creo la esperanza nunca se pierde. Espero que sí. En 35 años hay que seguir luchando, ¿no? No hay que tirar la toalla. ¿Por qué? Que ya gente murió ahí y la guerra y todo eso no pasa que luego al final dice, venga, somos más repito. Eso no es. Eso hay que seguir luchando. Para eso está deprimiento hasta el final. Espero. Yo, de todo lo que escucho aquí de las noticias y eso del Sahara, que es un asunto que no, que está ahí parado, que no, no se ve, que se mueve la cosa, no, yo no le veo que dentro de poco o de un corto, medio o largo plazo se vaya eso a solucionar. Yo no, me da coraje porque lo veo en la tele, las entrevistas, los reportajes y eso, salen, hablan dos o tres cosas, la radio, hablan del Sahara, de los niños que vienen aquí, pero es que no, no se, no se le da una solución real, no, se habla pero no se deja ahí, se deja ahí aparcado, no, y la verdad es que es una pena, no, yo tengo una familia allí que está allí en el Sahara, en mitad del desierto y no, no tiene unas condiciones buenas, eso no es un sitio para vivir. familias de ida y vuelta, entre las arenas del exilio y la tierra de acogida, familias unidas ya por lazos indisolubles, nietos que nacen aquí y parejas mixtas, como la de una de las hermanas españolas de Bachir, que se ha casado con otro saharaui. Pues mi hija conoció al chaval, estaba en la tienda, tienda de la solidaridad, ¿no? Una tienda de, es donde mismo está la asociación del Sahara y de ahí empezó una amistad, una amistad, una relación y aquí estamos. Tiene tres hijos preciosos, son mixtos virgueros porque son hispanos saharaui. Hispanos árabes, hispanos árabes, como yo digo, como los buenos caballos, hispanos árabes. Muy lindo, muy lindo. Salud. Historias nacidas de la solidaridad del pueblo andaluz que cada verano se renuevan con la visita de los niños saharauis. Así terminamos, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches. Chau.